Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Sofía y para quienes no me conocen y hoy les traigo un video que sé que ustedes tenían muchas ganas de ver. Lo único que hice fue recopilar toda la información que está circulando, todas las fotos, los comentarios, los tweets, etc. sobre esta pareja de la cual está hablando todo el mundo. Así que van a tener en un solo video todas las pruebas de que supuestamente están saliendo. Según lo que dicen, ellos ya están saliendo, pero están esperando un poco para hacer la confirmación. Obviamente todo esto también ayuda a que todos estemos muy hypeados y obviamente tengamos muchas ganas de que estén juntos y ellos también creo que están un poquito jugando con nosotros, también aprovechándose de toda esta difusión, de toda esta información. Pero bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo todo un repaso sobre todas las cosas que pasaron últimamente. Para quienes no saben, estoy hablando de Duki y Emilia Mernes. Emilia Mernes es de Entre Ríos, de acá de nuestro país, Duki también y los dos son músicos. Son artistas de nuestro país que actualmente les está yendo súper bien, incluso fueron invitados a los Latin Grammys 2021, de lo cual hice un video, creo que fue el video anterior que hice sobre ese tema, que estuvo buenísimo, así que si no lo vieron lo van a ver ahí. Ahí también estuve hablando de Duki y de Emilia, pero hoy vamos a hablar específicamente de ellos dos. Ellos fueron a los Grammys, así que últimamente se los está viendo bastante juntos. Incluso ayer fueron a un casamiento también juntos, que dicen que solamente le habían invitado a Emilia y ella eligió como invitado a Duki. Todo esto también nos podemos poner a pensar que simplemente son muy 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 amigos y que no tienen nada, pero hay algunos mensajes y algunos comentarios que deja Duki que nos hacen pensar de que no son amigos y hay algo más. Encima los dos están hermosos, están en su mejor momento los dos, así que obviamente todos queremos verlos juntos. Acordémonos que Emilia hace un tiempo está soltera, ella antes formaba parte de Rombay con Fer Vásquez y con Fer Vásquez incluso estuvieron en pareja en su momento. Luego se separaron y creo que ahora las cosas no terminaron muy bien. Tengo ganas de hacer un vídeo sobre eso porque está interesante toda esa historia. Y por otro lado también, Duki, la última pareja que tuvo fue Brenda Snicker, con la cual pasó bastante parte de la cuarentena con ella. Estuvieron mostrando como bastante su relación. Incluso a Duki se lo mostró bastante enojado con ese tema de cuando ya se hizo tan tan como viral y estaban hasta en los medios tradicionales en la televisión. Tengo miedo de tener la vida en los dientes, no. Cuando empezó a salir toda esta relación en la televisión, ya a Duki no le gustó mucho. Después bueno, terminaron cortando, no sé bien por qué. También salieron unos vídeos como medio raros de Brenda Snicker. Y Duki ahí, o sea, no digo que haya sido por Brenda Snicker, pero digo más o menos en ese momento, Duki empezó a entrar en la mejor etapa de su carrera, en la cual está ahora. Ahora está en unos días, en más o menos una semana, va a sacar su nuevo disco que es temporada de reggaetón, con unos temones que ya salieron y algunos que todavía no. Pero bueno, vamos a entrar en la relación esta, en todas las pruebas que tengo acá. Últimamente ellos han hecho bastantes recitales, bastantes conciertos, en los cuales obviamente se canta la canción como si no importara, que es la canción por la cual como empezó todo, ¿no? Es un vídeo en el que ellos hicieron ellos dos juntos, que los dos cantan esa canción y que todos empezaron a decir, che, pareciera como que hay onda entre ellos dos más allá de la actuación. Pareciera que realmente hay onda entre ellos dos. Incluso ya estuvimos hablando de ese tema. También les voy a dejar ese vídeo acá enlazado. Pero bueno, desde ahí es que arrancó todo. Entonces ahora cuando Emilia hace un show o cuando Duki hace un show, hay veces que van como invitados y obviamente cuando se encuentran los dos en el escenario, el público no para de gritar porque se vuelven todos locos. Y hay un par de fotos y videos que han surgido de estos recitales que, o sea, de la forma en que se miran, de la forma en que se ríen, de la forma en la que, no sé, cantan, se abrazan, es como que uno dice, bueno, algo está pasando acá que no nos estamos enterando. Por otro lado, también hace unos días después de los Grammys. Esto fue después de que se haya hablado un montón, pero bueno, se los digo ahora yendo muy mal cronológicamente. Pero bueno, se los veía en un avión privado a Emilia y a Duki los dos juntos porque últimamente, a ver, si bien se puede decir que son amigos, siempre están uno al lado del otro, siempre están juntos. Entonces también todas esas cosas son las que nos hacen dudar, ¿no? Y también ellos juegan, por eso les digo. Duki subió esta historia que les voy a dejar acá. Bizarrap la subió, perdón, no sé qué dije recién. La subió Bizarrap en la cual están ellos dos sentados uno al lado del otro y al final parece como que se agarran de la cabeza. Entonces uno dice, bueno, no sé, algo está pasando ahí. Pero bueno, ellos todavía no dijeron nada. Así que ese es un video que obviamente se hizo muy viral. Y por otro lado también, bueno, Emilia subió esta foto en la que puso Persona del Año porque así se llamaban los Latin Grammys de este año, Persona del Año que ganó Rubén Blades. Y Duki abajo le comenta, ya te dieron el premio a la más bombona of the year, o sea, a la más bombona del año. O sea, no paran de, o sea, Duki en realidad, no para de contestarle las fotos a ella. En este caso, Duki, Emilia no le contestó nada a ese mensaje, le puso me gusta y nada más simplemente eso. Bueno, por otro lado, obviamente se los vio en los Latin Grammys que fueron en Las Vegas. Los dos estuvieron hospedándose en el mismo hotel, no sé si en la misma habitación, pero hubo algunos videos que subió Emilia a sus historias de ella caminando por los pasillos y no sé qué, que para mí estaban grabados por Duki porque estuvieron todo el tiempo juntos, pero bueno, estuvieron en Las Vegas juntos, estuvieron casi todos los días juntos, incluso estaban en la misma mesa, comieron al lado, hicieron varias historias mostrándonos eso, o sea, de eso no hay ninguna duda, ¿no? Y luego, ¿qué otra cosa más? Por otro lado, también Duki hace unos días hizo una publicación que luego la eliminó, que decía, yo soy tan cáncer, tú eres tan escorpio. ¿Quién es de cáncer? ¿Duki? ¿Quién es de escorpio? Emilia. Entonces todo es como bastante, no sé, es mucha casualidad o no sé. Después también pusieron, nosotros lo negamos, pero es tan obvio, o sea, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Ellos no paran de negar que pasa algo entre ellos, pero es obvio, creo que eso es lo que nos tratan de decir. También hay una parte de una canción con un bubalú, o sea, hay un montón de cosas que nos dicen que ellos están juntos. Luego, por otro lado, también el día de ayer, si no me equivoco, o antes de ayer, fue el casamiento de Walter Colm, que es un productor súper reconocido, que es el manager de Emilia, y Emilia fue invitada a este casamiento y, según lo que dicen, estaba sólo invitada Emilia con una acompañante y ella decidió ir con Duki. Y hablaban, o sea, hubo un montón de gente, obviamente, que estaba en ese casamiento con un montón de gente súper importante, que estaba grabando historias y en muchas de las historias se ve. Primero, que estaban, bueno, sentados uno al lado del otro en la mesa, obviamente, y por otro lado también, que estaban ahí bailando. Les voy a dejar ese vídeo porque es muy tierno, de ellos dos bailando, mirándose. No hay chape, que es lo que todos queremos, pero bueno, igual, nada, estaban ahí. Después, por otro lado, también hubo una historia que subieron Duki, no, Duki no, Bizarrap, con Caleb Di Masi en los Latin Grammys, en la cual, en esa foto, atrás, en el fondo, se los ve a Duki y a Emilia ahí, muy, muy cerca, pero otra vez. No es un beso, ¿entienden? No es como una confirmación, confirmación, pero bueno, casi, o sea, casi. Luego, por otro lado, les quiero mostrar esta foto de acá, en la cual Emilia llevó esa cartera, si no me equivoco, es en los Grammys, llevó esa cartera, miré en esa cartera negra, importante, como de croco, y después Duki sube a su propio feed esta foto con un trapero, que no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, lo importante de esta foto, que es la cartera de Emilia. Él tiene la cartera de Emilia, yo cuando la vi dije, debe estar la cartera de Emilia, y efectivamente, lo era. Luego, por otro lado, Emilia también subió esta foto, con ese look, que para mí es increíble, que ya lo hablamos en el video de los Grammys, y ella puso, yo no quiero faltarte al respeto, pero hoy voy a darte la espalda. Y Duki le contestó unos días después, que se ve que Instagram no le mostró la foto, vieron que no se hace esto Instagram, y le puso, como Instagram no me recordó, no me recomendó esto antes. Luego también, bueno, Emilia, esta es una foto más vieja, que es de un show de ella, ella está haciendo muchos shows últimamente, le está yendo muy, muy bien, y él le puso, na, bueno, me enamoré. Chicos, esto es hace un mes, o sea, si esta relación es verdad, esto viene de largo, o sea, viene hace más de un mes. Y Emilia le puso, cookies, tú crees en mí, que esa es una parte de la canción que ellos hicieron juntos, la de, como si no importara, tú crees en mí, vamos a hacerlo como si no importara, así que, nada. Bueno, después hace un ratito Emilia hizo, esto lo dejo así como un gran paréntesis, y yo que te quería de acá a la China, y vos te estás perdiendo a la más rica de Argentina, eso puso Emilia. Pablo le puso a Pablo Agustín, el youtuber, estamos hablando de la China Suárez, ¿verdad? No, de la América, por la más rica de Argentina, no sé si se entendió, bueno. Después, bueno, estuvieron entrando a los Grammys juntos, tipo, entraron juntos a los Grammys. Ahí están el Duki y Emilia, hermosa Emilia. Y Emilia también hizo un video, una historia, mientras estaban sentados en la mesa en los Grammys, y puso bueno galán Duki, hablándole así como de bebé, como una bebé, que ahora se las voy a dejar un cachito, pero bueno, lo importante es que Duki la subió a sus historias y puso arroba Emilia Mernes y Boston con ese vestido y una carita ahí de pícaro. Chicos, por favor, ¿qué están jugando con nosotros? ¿Quién es Jeje? ¿Quién es Jeje? Es una serie autor o show. Bueno, persona del año. Y esto, o sea, no paran de hacer cosas así para que nosotros nos podamos pensar, esto es verdad, esto no, qué onda, pero no confirman absolutamente nada. Vamos a esperar a ver si confirman o no. Yo creo que ya está más que claro que están juntos y me parece la mejor pareja del mundo. Creo que no paro de decir lo mismo, pero bueno, creo que hasta acá el video. Recuerden de suscribirse y apertar la campanita, algo que no les digo nunca. Así YouTube les avisa cuando yo subo un video. Dejarme su like, que eso ayuda un montón y es tipo un click, dale, no les cuesta nada. Por otro lado, también, si quieren, pueden dejarme un comentario a ver qué les pareció este video. Y también si quieren decirme qué videos les gustaría ver en el futuro, me recontra sirve y que ustedes me ayuden a pensar ideas para el canal, porque es lo que más amo en el mundo. Y que también me vayan a seguir a Instagram como sisofia.yt, que ahí estoy subiendo contenido constantemente. O sea, diariamente los mantengo ahí informados con todo lo que va pasando, incluso sobre este tema también. Así que bueno, muchas gracias por haber estado en este video y nos vemos en el próximo. Ojalá que hayan tenido un hermoso fin de semana largo. Besito, los quiero. Gracias. 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 Gracias.